Cosas, cosas, no unas ruletas, esas flores moradas que comíamos y que cogíamos de pequeños, no sé. Fijaos cómo tiene el accidente, que es súper largo, que vas arribando y te invita a continuar bebiendo. Esto es lo que debe ser, ¿no? Un vino que te... son vinos de conversación y de meditación, los vinos de resuelta. Son de abadía. Son de abadía, sí, son para rezar. Son vinos de abadía, vinos de verano y vinos de invierno, que te invitan a comer, que te invitan a... Y que son súper agradables, no son vinos con expresividad y con complejidad, pero fáciles, o sea, fáciles, quiero decir, accesibles. Y para todos los paraderos, incluso gente que no le gusta el vino, que a mí me ha llegado a decir, es que mi vino no me gusta, yo no bebo vino. Cuando han probado el servicio, me dijo, pues este sí me gusta. Bueno, mira, aquí, los vinos buenos, al final, y además está en un segmento de precio buenísimo, ¿no? Como yo, que les hablé de ser Coca-Cola. En la añada, nos recuerdo que en la añada 2005, nos dieron el premio a lo mejor y lo que todo el mundo, en el International Wine Challenge de Londres. La 2009, pues como os decía, tiene una muy buena reputación, es una gran añada, muy concentrada, con mucha personalidad, pero muy equidad, muy fina. Sobre todo, bueno, está muy fina en Coca, tiene una actividad muy buena, pero ahora vamos a ver en el 10 que tiene más actividad. Gracias.